Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. En el día de hoy empezamos, queridos amigos, a hablar acerca de temas de técnicas de conducción. Ya día miércoles, día en el que empezamos a hablar acerca de las técnicas de conducción. Veo que está conectado mi amigo Julián, que ya está haciendo el aguante ahí, varias clases. Así que un saludo para ti, Julián, y también que tengas una excelente tarde. Empezaremos hablando el día de hoy de algo bien importante que todos vamos a hacer, ¿cierto? Y que a todos nos lo van a hacer, por decirlo así, ¿ya? Ese tema es el adelantamiento, ¿ya? Va a ser el primer tema que vamos a tocar el día de hoy, porque en algún momento nosotros vamos a adelantar y a nosotros nos van a adelantar, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante este tema? Porque principalmente es una de las maniobras más peligrosas que vamos a realizar en la conducción. Por eso es que las vamos a ir separando parte por parte, ¿ya? Muy importante, queridos amigos, este tema. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, como norma general. ¿Por qué? Porque existen otros tipos de adelantamientos, entre comillas, que se hacen por el otro lado, o en algunas circunstancias se autoriza que se haga por el otro lado, es decir, por el lado derecho, ¿ya? Pero lo más común es que se haga por el lado izquierdo, mediante lo cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. Etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, debe. Antes de adelantar, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace, ¿ya? Entonces, fíjense que este adelantamiento, nosotros lo vamos a separar en varias partes. Por ejemplo, ¿ya? El adelantamiento lo vamos a separar en tres etapas, que va a ser antes de adelantar, va a ser durante el adelantamiento, y va a ser después del adelantamiento. ¿Qué es lo que debemos hacer en cada una de estas etapas? Dice, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, ¿ya? Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. En el punto dos dice, Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. Entonces, en la etapa de antes de adelantar, en el punto uno y en el punto dos, nos está pidiendo que nos aseguremos de que el espacio que necesitamos usar para adelantar se encuentre 100% disponible, ¿ya? Esa es la máxima idea, que el espacio que vamos a utilizar para adelantar se encuentre 100% disponible. Y esto quiere decir que hay que pensar que si yo quiero adelantar, probablemente el vehículo que viene atrás mío y el vehículo que viene adelante mío también quieran adelantar. Es una posibilidad, ya una posibilidad, perdón, una posibilidad muy común. Entonces, cuando pasa esto, ¿cierto? Yo voy a... Denme un segundito, por favor. Denme un pequeño segundito. Gracias. Gracias. Ya. Ahí volví. Entonces, ¿cierto? Cuando yo hablo de que quiero adelantar, debo recordar que es posible que el vehículo que viene adelante mío y el vehículo que viene atrás mío quizás también van a querer adelantar. Si estos vehículos quieren adelantar, vamos a tener el problema de que todos vamos a querer ocupar el mismo espacio. De eso es lo que nos debemos cuidar siempre. ¿Ya? Si el vehículo que va a adelantar soy yo y soy el primero en manifestar mi intención de adelantar, los demás vehículos deberían respetar mi paso. ¿Ya? Obviamente, si veo que voy a estar peleando con otro vehículo, mejor le doy el paso. Da lo mismo. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando haya problemas de quién pasa primero, ¿cierto? No hay que ir a la pelea, ¿cierto? Sino que hay que más bien utilizar la cortesía y si hay duda, entonces abandono la misión. Esa sería como la forma más segura de hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces hay personas que dicen no, es que yo yo iba primero y por eso me tiré nomás y al final terminan chocando. ¿Ya? Nada justifica que terminemos chocando o terminemos en un accidente. ¿Ya? Siempre debemos tratar de actuar de la forma más segura posible, aunque eso en algunos casos implique dejar que la demás, que la otra persona simplemente siga en nuestro lugar. A veces. ¿Ya? Si es que eso es más seguro, prefiero yo abortar la misión. Recuerden que por ejemplo, si va a un taco de autos, el auto que va realmente lento y que va provocando el taco puede ser que vaya mucho más adelante de lo que nosotros vamos. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender que cuando nosotros queremos adelantar, muchas veces hay varios más que también quieren adelantar. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, queridos amigos. Ya, entonces dice señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su efecto con el brazo. Cuatro dice, si fuera necesario, baje alguna marcha. En los puntos tres y cuatro que seguimos hablando en la etapa antes de adelantar, me dice que debo señalizar la maniobra accionando la luz para eso que sería el intermitente del lado izquierdo en este caso. si es que obviamente nos vamos moviendo hacia el lado izquierdo. Y en el caso de que no tengamos bien nuestras luces de señalización, podemos utilizar el brazo para indicar que vamos a virar hacia ese lado. Cuatro dice, si fuera necesario, baje alguna marcha. Cuatro. Si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Qué significa eso? Que debo sobre todo, sobre todo, si tengo que, sobre todo si tengo que tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Y mi moto es de baja cilindrada, baja potencia, lo más probable es que sea necesario que baje una marcha para que la moto se comporte de forma más ágil, ¿ya? Para que esté más despierta, por decirlo así, ¿ya? Entonces, siempre señalice, siempre señalice, ¿ya? Y, si es necesario, baje alguna marcha para que la moto esté más despierta, saque su potencia de forma más ágil, ¿para qué? Para que el adelantamiento en lo ideal dure lo menos posible, es decir, que usted sea lo más ágil posible para adelantar al vehículo que desea y volver a la posición segura nuevamente, ¿ya? Aquí, recuerden que cuando se habla de adelantamiento puro, cierto adelantamiento puro, estamos hablando de un adelantamiento que para hacerse usa una pista que viene en sentido contrario, por lo tanto, es importante que ojalá estemos el menos tiempo posible expuestos a esta situación, expuestos a este riesgo, ¿ya? Durante el desplazamiento, dice, uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos, debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre, además, debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer durante el adelantamiento? No me baja, espérame un poquito. Ahí sí. ¿Qué debo hacer durante el adelantamiento? Dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más, ¿ya? hacia ese mismo lado por encima del hombro. ¿Qué significa? Si yo voy a ir acá, voy a hacer esto y voy a mirar en esa dirección. Si yo miro en esa dirección, voy a eliminar el punto ciego que va a aparecer más o menos por aquí, ¿ya? Si yo elimino el punto ciego que está por aquí, voy a estar asegurándome de que el espacio va a estar disponible y de que no voy a chocar con otra persona. Subo, avanzo y me devuelvo, ¿cierto? a mi pista. Me cambio hacia el lado izquierdo, se entiende que esta pista viene en el sentido contrario y vuelvo a mi pista. ¿Cuándo voy a salir? Obviamente cuando no venga ningún vehículo de frente, cuando este vehículo no tenga intención de adelantar y cuando el vehículo que va atrás mío tampoco tenga intención de adelantar. En ese momento yo miro, visualizo, ¿cierto? Y salgo y realizo el adelantamiento. Deja una distancia lateral que garantice seguridad. ¿Qué significa eso? Voy aquí, subo, avanzo, bajo. No, voy aquí, subo, avanzo, bajo. ¿Ya? Si ustedes se fijan el auto azul acá, que es el auto que estamos adelantando, tiene una especie de campo de fuerza. ¿Ya? Esa especie de campo de fuerza debemos nosotros imaginarnos que está siempre alrededor de los vehículos que comparten camino con nosotros. ¿Por qué? Porque nunca deberíamos estar tan cerca de la cola, tan cerca del costado, o tan cerca de la parte delantera para que los vehículos o nosotros no alcancemos a reaccionar en una situación de riesgo. ¿Ya? muy importante, queridos amigos, muy, muy importante. si vamos por aquí y estamos en esta zona ¿qué significa? Significa que podríamos cierto chocar con este vehículo si este vehículo necesita realizar una frenada brusca. Si vamos aquí en esta zona en vez de aquí vamos aquí y este vehículo necesita esquivar algo y se mueve hacia allá nos va a chocar y nos va a enviar directo con un vehículo que viene de frente. y si yo voy aquí ¿qué significa? Significa que si yo tengo que frenar por algún motivo este vehículo no va a tener tiempo de reacción y por lo tanto también puede llegar a tener cierto este tipo de complicación y terminar chocando. ¿Ya? Entonces mucho ojo con las distancias amigos ¿Ya? Quiere andar seguro quiere minimizar al máximo su quiere minimizar al máximo su riesgo ¿cierto? cuando va en su moto guarde distancias prudentes y ande a una velocidad adecuada querido amigo ¿Ya? Después del adelantamiento dice debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores entonces recuerden estamos en la etapa de después del adelantamiento debe observar a través del espejo retrovisor el vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria a otros conductores ¿Ya? El conductor del vehículo que se ha adelantado ahora le está hablando a este conductor debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada se dé el paso en favor del que de adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra ¿Ya? Entonces aquí la primero el número uno es para mí ¿Cierto? El número dos es para el conductor del vehículo que está siendo adelantado Un minuto por favor amigos y un minuto que está y que está de eso Ya, importante. Lo que te dice en el punto 1 es que tú vayas por aquí, subas y no vuelvas inmediatamente aquí, sino que te separas del vehículo y vuelvas, que yo lo habíamos visto en el punto anterior. Y cuando vuelves acá, no es para frenarte ni para dejar de acelerar, es para seguir acelerando, obviamente, sin jamás sobrepasar la velocidad máxima permitida, queridos amigos. Ya, es muy, muy, muy importante eso, queridos amigos. Ya, así que pónganle mucha atención. Además, tenemos excepciones a las reglas del adelantamiento. Dicen que usted puede pasar un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Entonces, cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, lo que significa que usted va a pasar por la derecha porque el espacio, como el vehículo está pegado a la izquierda para doblar, el espacio se generó al lado derecho. Por eso, en esa situación, usted puede pasar por la derecha, ¿ya? Y cuando circula por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. ¿Por qué? Porque en esa situación usted no está realizando en realidad un adelantamiento, sino que está realizando un sobrepaso. Además, más abajito, dice, en un cuadro azul, las informaciones de los cuadros azules son bien importantes, dice, nunca adelante a su propia razón. Nunca adelante a su propia razón. ¿Qué significa eso? Significa que usted no puede, significa que usted no puede, ¿cierto?, adelantar si algo le está diciendo que no lo haga. Si le está diciendo algo, tiene una corazónada, ¿cierto?, que le dice, no, no adelante porque puede ser peligroso, entonces no adelante porque puede ser peligroso, ¿ya? Siempre sigue, bueno, cuando tu instinto sepas que es positivo, sigue tu instinto, por decirlo así, ¿ya? Si hay algo que me dice que no lo haga, entonces no lo haga. Muy, 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 muy importante, queridos amigos, tratar de escuchar a ese yo interno que trata de cuidar. Ya, los humanos tenemos algo que es como un instinto de autoconservación, ¿ya? Algo que cuando vemos algo que es medio peligroso, como que algo nos dice que no lo hagamos. Entonces, cuando vamos en moto, le tenemos que hacer caso a ese instinto, ¿ya? ¿Consejo hacia adelante con una motocicleta? Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente Y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente Y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad ¿Qué dice aquí? Adelante solo cuando sea seguro. No, adelante solo cuando usted crea que está bien. No, aquí dice adelante solo con la máxima seguridad Es decir, que si hay algo que pudiera complicar nuestro adelantamiento Entonces mejor no lo hagamos. ¿Ya? ¿Ya? Después tengo aceleración Dice Use su aceleración Para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible Es probable que deba bajar alguna marcha Para revolucionar más el motor Tener más potencia Y conseguir una mayor aceleración ¿Ya? Use su aceleración Para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible Es probable que deba bajar alguna marcha Lo que hablábamos de antes ¿Ya? Y aquí recuerden que Máxima aceleración No es máxima velocidad Son distintas cosas Son distintas cosas La aceleración es ¿Qué tan rápido subo? Por ejemplo, de 10 kilómetros por hora A 100 kilómetros por hora Entre más rápido subo esa velocidad Tengo mejor aceleración Más aceleración Pero velocidad máxima es Cuánto distancia recorro O en cierto tiempo ¿Ya? Y jamás Debo superar la velocidad Perdón La velocidad máxima permitida Por eso no puedo decir máxima velocidad Porque los vehículos andan más rápido Que la velocidad máxima permitida ¿Ya? ¿Se entiende? Siempre andar Dentro de los límites de velocidad Recuerden que los límites de velocidad No son antojadizos ¿Ya? No son porque Sino Los límites de velocidad Se le dan a distintas calles Porque Según un cálculo Que se hace ¿Cierto? Según unas estimaciones Que se hacen Dependiendo de la velocidad A la que vaya Yo voy a ser más Rápido O más lento Dependiendo de las condiciones También que hay en la vía Yo puedo ser más rápido O más lento En La reacción Para evitar un accidente Cuando Alguna situación Cuando algún Algún Acontecimiento Puede afectar mi conducción ¿Ya? Entonces Mucho ojo con eso Queridos Amigos ¿Ya? Mucho ojo Con eso Después Señalización Y ejecución Dice Cuando el lugar sea el adecuado Y el momento el oportuno Comience el adelantamiento Primero Indique su cambio de pista Use para ello La luz intermitente Y seguidamente Acelere Sobrepase El otro vehículo Y vuelva a su pista Indicándolo De nuevo Con otra luz Intermitente Una vez ejecutado El adelantamiento Siga acelerando Sin sobrepasar La velocidad máxima Para conseguir Para conseguir una buena Distancia de seguridad Entre su motocicleta Y el vehículo Recién adelantado Atención Dice Debe tener máxima precaución Cuando realice Maniobras de adelantamiento En zonas de viento Y sobre todo Cuando adelante A vehículos De grandes dimensiones ¿Ya? Aquí hay algo bien importante En este texto Que leímos Dice Que debo Adelantar Cuando el lugar Sea el adecuado Y el momento El oportuno Eso es la máxima Del adelantamiento Para que Lo hagamos siempre Con la máxima seguridad ¿Por qué dice Lugar adecuado? Porque no No en cualquier calle No en cualquier vía No en cualquier sector De la vía O de la calle Se puede adelantar Voy a poder Adelantar Solo Donde esté permitido ¿Y cómo sé Que está permitido? Para empezar No va a haber Ningún disco Que lo prohíba ¿Ya? Disco de prohibición De adelantar Y segundo Voy a Tener Cierto La La guía De que En las calles Van a estar Voy a tener La guía De que en las calles Va a estar ¿Cómo se llama esto? Van a estar Separadas ¿Ya? ¿Ya? Las calles Las calzadas Están separadas Por líneas Esas líneas Pueden ser Continuas En ese caso No se puede adelantar ¿Ya? O pueden ser Segmentadas Se puede adelantar ¿Ya? Amigos Amigos Míos Después dice Debe Tener 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 máxima Precaución Cuando realice Maniobras De adelantamiento En zonas De viento ¿Por qué? Porque el viento Puede moverme La moto Y puede desviar Mi trayectoria Y yo debo ir Muy atento Para poder Rectificar Cierto El camino Rectificar Enderezar Cierto Mi trayectoria Para obviamente No chocar Y no salirme Del camino Además de eso Dice que También Debo tener Mucho cuidado Con los vehículos De grandes dimensiones ¿Por qué? Porque para empezar Para adelantar Un vehículo Muy largo Necesito Mucho más Tiempo Para poder hacerlo Mucho más Espacio Por lo tanto Voy a necesitar Cierto Más Espacio Disponible En todos Los sentidos Dice Debe tener Máxima precaución Cuando realice Maniobra de adelantamiento En zonas de viento Y sobre todo Cuando adelante Vehículos de grandes dimensiones Entonces Si junto El viento Y junto El vehículo De grandes dimensiones Tengo Dos factores Que van a Complicar Mi adelantamiento ¿Se puede hacer? Sí Se puede hacer Pero Tomando mayores Precauciones Mayores distancias Cierto Acelerando bien Estando más atento Todavía A la corrección De la trayectoria De la moto Etc Ya Además debo entender Que cuando Hay viento Y voy Atrás de un vehículo El viento me va a golpear De una forma Si me pongo al lado De ese mismo vehículo El viento me va a golpear De otra forma Y si me pongo adelante Nuevamente De ese vehículo Nuevamente El viento Va a cambiar Su comportamiento Y me va a golpear O me va a apujar O me va a afectar De otra forma ¿Ya? Entonces Es muy importante El tema Del adelantamiento Del viento ¿Cierto? De la velocidad Del largo De los vehículos Que quiero adelantar Y aquí hay algo Importante también Recuerden Que puedo Adelantar A un vehículo Solamente O a más De un vehículo A la vez Puedo Hacerlo Si es que está En las condiciones Sin mayor problema ¿Ya? Es importante Que se pueda adelantar A los vehículos Por la derecha De vía Que los vehículos Deben circular Por la izquierda De la calzada Cuando haya Una vía Exclusiva De transporte Público En este caso Debes guardar La distancia Obligatoria De 1.5 Métros ¿Ya? Después tengo Sobrepasar Dice Las normas vigentes Distinguen Estos adelantamientos De aquellos Que se realizan Traspasando El eje De la calzada Denominándolos Maniobras De sobrepaso Así Se entiende Que usted Sobrepasa A otro vehículo Cuando se sitúa Delante de él Sin invadir La pista Del sentido contrario Legalmente Estas maniobras No constituyen Adelantamientos ¿Ya? Importante Para aprender Para el examen Diferencia Entre adelantar Y sobrepasar ¿Cuál es? Muy fácil Que El adelantamiento Para que se llame Adelantamiento Necesariamente Necesariamente Tiene que utilizar Una pista Que viene En el sentido Contrario Si no es así Esa maniobra Pasa a llamarse Sobrepaso Y se puede hacer Por cualquiera De los dos lados ¿Ya? Después dice Que usted No debe efectuar Esta maniobra De sobrepaso Fuera de la calzada Sin embargo La ley De convivencia Permite que Los conductores De ciclos Motocicletas O motonetas Puedan Sobrepasar Por la misma pista Otros vehículos Por cualquiera De los costados De estos Para alcanzar La línea De tensión O la línea De tensión Adelantada Según Corresponde Esta maniobra Deberá efectuarse A una velocidad Moderada Tomando las Precauciones Necesarias Siempre que Los vehículos Sobrepasados Se encuentren Detenidos ¿Ya? ¿Qué dice Esta parte? Estos dos puntitos Que hay aquí Estos dos puntitos Están destacados Porque son Información Muy importante Para el Motociclista ¿Ya? Son información Muy importante Para el Motociclista ¿Por qué? Porque Esta información ¿Cierto? Hace Que Yo pueda O me autoriza A que yo pueda Pasar Entre los vehículos Cuando Hay un Taco Por ejemplo Que Normalmente Nos dicen Que No se puede Hacer O Más que nos Digan que no se Puede Hacer Los Automovilistas Nos Se enojan Con nosotros Por decirlo así Porque Pasamos Entre medio De los Tacos Cuando Los vehículos Están detenidos ¿Puedo hacer eso? Sí Lo puedo hacer La ley De convivencia Me autoriza Sin embargo Debo hacerlo A una velocidad Moderada Es decir Lento Muy lento Recuerden que Entre medio Del tránsito Podría aparecer Un vendedor Podría ir cruzando Una persona Por ahí O podría ¿Cierto? Pasar Por ejemplo Un auto Abrir una puerta Una persona De un bus Bajarse No sé Pueden pasar Varias cosas Por lo tanto ¿Cierto? Necesitamos Necesitamos Hacerlo de forma Lenta Pero segura Y solo Cuando los vehículos Se encuentren Cien por ciento Detenidos Si los vehículos Se empiezan A mover Entonces Nos debemos Reintegrar A la circulación Como si fuéramos Un vehículo ¿Ya? Recuerden Que el motociclista Está expuesto Al sol Está expuesto A la lluvia Está expuesto Al frío Por lo tanto Es una gran Ayuda Para el motociclista Recuerden Que Jamás Se puede utilizar Esto Por la verma Jamás Puedo adelantar O sobrepasar A vehículos Por la verma ¿Por qué? Porque los vehículos No, perdón Voy a empezar por otro lado Porque la verma No está hecha Para que los vehículos Circulen Está hecha Para que Los vehículos Se detengan En caso De emergencia No es para que Se estacionen No es para que Se paren a mirar El horizonte Sino que es Para que El vehículo Se detenga Solo cuando Hay Un problema ¿Ya? Entonces es muy importante Este tema Del sobrepaso Y de la ley De Convivencia ¿Cierto? Bien Y por último Vamos a hablar De esto que está acá Dice Nunca adelanta Su propia razón Ejemplo Suponga que usted Circula a 90 kilómetros Por hora Y que va a adelantar Al vehículo Que le precede De pronto A 350 metros De distancia Aparece un vehículo Que viene en sentido Contrario Y que también Marcha a 90 kilómetros Por hora El adelantamiento Tarda 8 segundos Segundos En ese tiempo Usted Y el vehículo Que viene En contra Recorren cada uno 200 metros El vehículo Adelantado Recorre 160 metros El siniestro El siniestro Es Un hecho Aquí le quiero preguntar A mi amigo A mi amigo Julián ¿Cierto? Le quiero preguntar A mi amigo Julián Que me responda A través de la sección De preguntas ¿Cuál fue el error En este caso? Te voy a dar Dos minutos Julián Para que me escribas ¿Cuál fue el error En este caso? ¿Ya? Dos minutitos Para que me Escribas Dos minutos Para que me Escribas Esa respuesta A partir de Ahora A ver Cómo vamos Con la atención Y con el avance ¿Cuál fue el error De la sección 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 Ya Había respondido A mi amigo A ver Dice Está muy cerca Del vehículo No ve Muy bien Hacia adelante Y realiza El adelantamiento Sin utilizarlo De intermitente Ya Bien Julián Súper bien Todo lo que Dijiste Está Súper bien Mira Primero que se fijan Eso de los intermitentes Ni yo me había fijado Nunca Así que está súper bien Ya Entonces fíjense acá Yo quiero que ustedes Me entiendan Esto que les voy a explicar Ahora Ya Gracias por estar atento Julián Ya Dice Supongo que usted Circula 90 kilómetros Por hora Miren La cantidad de datos Que nosotros Tendríamos que analizar Para poder saber Si es que podemos realizar O no El adelantamiento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Datos Deberíamos poder analizar En nuestra cabeza ¿Cierto? Sumar Restar ¿Cierto? Hacer una ecuación ahí Para saber si los metros Nos dan O no nos dan Pero Pero Debemos considerar Que nosotros Al ojo Solo podemos saber La velocidad Que nosotros Llevamos Porque vamos a poder ver El tablero de la moto ¿Cierto? Pero no podemos calcular La velocidad del vehículo Que viene de frente Tampoco podemos Calcular De forma exacta El tiempo Y tampoco podemos Calcular De forma exacta La velocidad Ni la distancia Del otro vehículo ¿Ya? Entonces ¿Podemos Adelantar Si es que vemos Que viene un vehículo Que viene de frente? No Ya La respuesta Es Si viene un vehículo De frente No Adelantamos Y punto Eso es Queridos amigos Por la clase Del día De hoy Les mando Un gran abrazo Espero que estén Muy bien Cuídense mucho Yo soy Ricardo Cornejo Esto es Practicates.cl Y nos estamos Viendo Mañana Con este mismo Tema Y el viernes Con Seguridad ¿Ya? Cuídense mucho Nos vemos Gracias Julián Que les vaya bien A todos los que van a estar Viendo esta grabación Y a todos los que están Dando exámenes Esta semana Y la próxima semana Cuídense mucho Nos vemos Chau chau